Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con nuestro querido Soccer Manager. Estamos aquí ya preparaditos, vamos a poner la musiquita que la tenía ya apagada y vamos a jugar ya partidito contra el español. ¿Vale? Nos toca jugar contra el español, un amistosito. Ya estamos en hora de partido. Vamos a ver qué quieren aquí, vista previa, ¿vale? Acuerdo de patrocinio que ya he firmado, recibiremos 250.000 euros más al mes con el mismo patrocinador. Tengo bastante mal las finanzas, pero bueno, cosas que pasan. A ver, táctica. Tengo... me dieron un toque por unos cuantos de que estaban mal... mal físicamente, ¿vale? Vamos a hacer ya rotaciones. Vamos a meter a Costas también. Vamos a meter a Moralejo. Vamos a meter a... a Aspas por Kennedy. Y vamos a meter... ya metí a Mende, a... a Vieira. Vamos a meter a Suárez. Ahí lo vamos a aquí. Y vamos a quitar a Beltrán. Que me habían dado ahí un toquecillo de algunos que tenían que descansar. Y vamos allá. Vale, vamos a meter a Tapia... no. Ah, sí, vale. Lo que os decía es esto. Acuerdo firmado, vista previa. Que algunos estaban como mal físicamente, pero bueno. Ahora mismo no me salta. Vamos allá a darle a Continuar, Continuar y Continuar. Mira, Cuesta sube. Y Vadillo también. Bien. Vamos ahí. Espero que no me salte... eh... anuncio de estos pesados. Vamos a darle a Jugar. Y vale. Tenemos suerte. Tenemos suerte. Eh... sí que me he dado cuenta de que suben los puntos con los amistosos. Suben los puntos de entrenador. Así que en ese punto bastante... bastante guay. Si puedo ganar más... más partidos amistosos, pues guay. Porque así subo las cosas que me interesan de ese punto. Que no quiero meter ahí... eh... de estas moneditas del juego. No me... no me interesa ahí meterlo. Eh... qué os iba a decir. He mejorado bastante el área de entrenamiento. Ya prácticamente está al máximo. Eh... mira, Vieira. Qué bien, Vieira. La pierdo ahí. Se lesionó. Jokuslu. Tira. Pero nada. Fuera. Y el área de entrenamiento. Eso. Eh... he mejorado bastante. Y... y lo de... los juveniles también. Sí que... me va a fastidiar ahí un poquito porque me he quedado sin dinero. No tengo más para seguir subiendo. Pero bueno. Eso sí que lo he hecho un poco irreal. Me he gastado ya 90 millones en mejorar las instalaciones. ¿Vale? De... del equipo. Vale. Eh... vamos a cerrar un poquito a esto. ¿Sabes qué? Para saber si tenemos algo más. Y... creo que... tocará cambiar a Vieira. Tocará cambiar a Badillo. ¿Vale? También os digo que podría meter a Jokuslu medio centro. Meter a Gotze también ahí. Porque Jokuslu o Kai... Bueno. Puede jugar de medio centro también. No solo medio centro defensivo. A mí me gusta siempre jugar con uno defensivo. Pero bueno. Vamos a hacer ya el triple cambio. Minuto 65. Me da un poquito igual el resultado. Quiero que roten... Ey. ¿Qué ha pasado? Que roten ahí los jugadores. Y lo que os digo. Vamos a hacer esto. A ver. Tú aquí. Ah mira. Vieira puede jugar al rival. Así que guay. Vamos a meter a Gotze. Que también se merece el jugar. Vamos a quitar a Cuesta. Vamos a meter a Araujo. Y... No voy a quitar... Bueno. Puedo quitar a Badillo por Kennedy. A ver qué tal juega de este lado. No sé si es diestro o zurdo. Vamos a cambiarlos ahí. Vamos a meter a Kennedy de ese lado. ¿Vale? Estos van a ser los cambios. Vamos a saltarlo. Y a ver qué sale. A ver qué sale. Creo que han puesto una o dos jugadas. Nada más. Y los cambios. Así que partido mega aburrido. Sí que hemos tirado unos otros más veces que ellos. Pero tampoco hemos tenido... Hemos tenido ahí mucha trascendencia. Así que no mola nada. Quiero acostumbrar a los jugadores. No sé si incluye o no. Influye a jugar partidos también entre semana. Por eso tanto amistoso que he puesto. A ver si sacamos algo de ahí. Final del partido. Un 0-0 que ni nos va ni nos viene. Vamos a darle rápido al siguiente partidito. A ver. Continuamos. Seguimos continuando. Y a ver. Contra el Watford. Es verdad. Getafe ha modificado. ¿Veis? Esta la podría aceptar. Son 16 millones. Son 24 más lo que nos llevamos. Pero es que eso cae, tío. Tiene 27 años. Pero... Joder. Me parece jugador clave. Se están acercando los 25 millones que le había pedido. Se están acercando los 25 millones que le había pedido. Vamos a hacer una contraoferta. Vamos a pedirle 26 millones en este caso. En este caso... Rechazada. Bueno. Yo creo que no lo voy a vender. Me interesaría. Sí. Pero... ¿Lo vamos a vender? No. Vale. 25 de julio. Vamos a continuar hasta la fecha del partido. Estamos día 26. Tres pasos de retirada. Pues lo esperado. Lo esperadito. Básicamente. A ver. Algún partido ahí interesante. Tampoco nada del otro mundo. Pista previa. Vamos a la táctica. Vamos a meter... A Beltrán que ya ha descansado. Vamos a meter a nuestro... Tu, 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 tu. Este ya ha descansado. Vale. Vamos a seguir manteniendo a cuesta y a costas. Vamos a volver a meter a blanco. Vamos a cambiar a este. Y... Vamos a meter a Bryce Méndez aquí. Y voy a quitar a Jokuslu. Vale. Y vamos a meter a Gotze. Vamos a mantener ahí a Aspas. Que... No. Y vamos a quitar a Badillo. Vamos a meter ahí a Mina. Vale. Y hacemos así rotación. Seguimos continuando. Seguimos continuando. A ver si logramos... Vale. Este es nuevo. De los nuevos. El 16. Ahí estamos. Perfecto, chicos. Ya Waspa sube esto. Cuesta también. Oye, me gusta que cuesta. Sube. Creo que es ya el segundo partido. Aparte es un jugadorcito joven. En 22 años. Si va mejorando, pues... Ni tan mal. Vale. Vamos a darle a continuar. Hernández. Huelve. Huelve que yo creo que no estaba. Y le han quitado a Jiménez, ¿no? Jugar partido. Y ahí estamos. Ya directitos al partidito. A ver, estos vídeos son un poquito más meh. Porque no... El interesante que era el de los fichajes. Pues al final se me fastidió. Y no he grabado cuando fichaba. Pero son cosas que fallan. Vale. Tengo claro cuál va a ser mi alineación principal. Pero bueno, siempre hay modificaciones. Ya tengo jugadores para hacer cambios tácticos notables. Y vamos a ver, Suárez. Vaya chicharro. Vaya chicharro. Vamos a saltar la celebración. Vaya chicharrito. Que nos ha metido ahí el señorito Suárez. Vale. Debería aceptar una oferta por... Por Okai, por Yokuslu. Vosotros, ¿qué pensáis? Tengo a Renato Tapia. Sí que es cierto que también he fichado en el centro del campo al Vieira este. Que quieras que no, me da solución. Con el cambio táctico tengo a Beltrán, a Suárez y a... Y me saldrá. Y a Méndez, a Brais Méndez. Más Vieira en el centro del campo. Tengo a Renato Tapia por si quiero jugar con uno defensivo. Y me están ofreciendo casi 25 millones, ¿eh? Casi 25 millones por... Por Okai. Está muy bien esa oferta. Pero bueno, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Debo venderlo o no... No debo venderlo. Aspas está mega tocado. Está mega tocado. Igual hago esto... Y... No. Igual hago esto. Pero bueno, en el minuto vamos a meter... No, voy a meter, de hecho... Voy a meter a... A Abadillo. Me interesa tener contento a Abadillo. Le ofrecí el año pasado. Le dije que iba a jugar más. No jugó todo lo que debería. Se me está desmotivando por eso. A ver, Suárez. Uf, Gotze. Nada. Nada, nada, nada. Se queda en nada esa... Ese ataque. Femenía. Tiene una Kiko femenía el Watford. No sabía. No sé si en la vida real también. ¿Es el su canterrón del Barça? Gotze. Vamos a ver. Joder. Gotze, chico. Antes metería. Hubieses metido esto. Morelos no tiene mucha opción. No está teniendo muchas... Vamos a quitar ya aspas. Vamos a meter a Abadillo ahí. Creo que puede jugar ahí. Perfecto. Y... Quito... Quito a Suárez. Meto a Méndez. Y vamos a meter... A Araujo. Vamos a meter a Araujo por costas. Vamos ahí. Triple cambio ya, como en los partidos anteriores. A ver si... Si seguimos consiguiendo ahí bien. Bryce Méndez tira una falta. No creo que sea el mejor para tirar una falta, pero... Vamos a ver. Bryce Méndez. Y... Uf, paradón, eh. Buen portero tienen. Buen porterito. Rubén Blanco. Todo es buena... Denis Suárez. 67 ya, eh. Esto es lo que necesitaba probar. Que se me van a ir cansando. Perdón, que le he dado ahí yo. Se me van a ir cansando. Y cuando lleguen las semanas de ya partido entre semana. Que si copa, que si tal. Uf, que no se empatan. No, vale. Uf, pensé... Vamos a ver. Minuto 85. Vamos a ver si logramos este puntito más. De entrenador. Mina. Vamos allá. Bryce Méndez. Vamos, vamos. Aparte, si en el anterior mes, pues nada, porque empecé el juego a mediados de mes. Voy el de Beltrán. Estupendo y maravilloso. Para que termine con buena media a pesar de jugar poco. Se reinicia. No es por días continuados, sino es por mes. Dentro del mes. Entonces, al final del mes, si hago el juego todos los días, voy a acabar con puntos de entrenador. Así que ahí bastante bien para mejorar cosas de conseguir dinero y demás. Voy a seguir mejorando la parte de conseguir dinerito en la parte de manager. Comprueba la conexión. No me fastidies. Reintentar. No me puedo creer que se me caiga en internet en estos momentos. Pues nada, chicos, lo voy a dejar por aquí. Os pido disculpas, no era mi intención de terminar el vídeo. Pero espero que aún así hayáis disfrutado, que os hayáis entretenido, que os hayáis divertido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que os veáis pronto en el siguiente vídeo. No me falláis. No me falláis.